La abogada ambientalista Mónica López Valtodano decidió exilarse en Costa Rica ante las amenazas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Grabó un comunicado, veamos. La Comisión Interamericana de Derecho Humano, mediante la resolución 73-2018, reconociendo la gravedad y urgencia de las amenazas en contra de nuestra vida e integridad personal, ha concedido medidas cautelares a mi favor y el de mi núcleo familiar integrado por Mónica Valtodano, Julio López Campos, Umanzor López Valtodano y Ricardo Valtodano. Denuncio que por más de 20 días mi tío Ricardo Valtodano ha sido víctima de detención arbitraria y actualmente está siendo injustamente criminalizado y judicializado con cargos de terrorismo, junto a casi 400 presas y presos políticos. Mis padres ya fueron sujetos de agresiones directas por las fuerzas parapoliciales del régimen, así como somos objeto de vigilancia y persecución constante. Todas las amenazas en nuestra contra, que se remontan a varios años atrás, están debidamente detalladas y documentadas ante la CIDH. Hago responsable a la dictadura Ortega Murillo de las amenazas de muerte que he recibido, en las cuales explícitamente se me informa que soy un objetivo político de una red de sicariato de la dictadura, por mi compromiso y labor como luchadora social, promotora de la unidad nacional y defensora de derechos humanos. Considerando el riesgo inminente, como familia hemos tenido que tomar medidas urgentes frente a un régimen despiadado y criminal, por lo que me he visto obligada a desplazarme forzosamente y tener que salir de Nicaragua. Por todo ello, y en mi condición de perseguida política, me he acogido a la condición de refugiada en Costa Rica. Quiero decirles con franqueza que la decisión de exiliarme ha sido la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Me llena de tristeza no poder seguir en las calles y en las comunidades con mi gente. Me entristece separarme físicamente de mis compañeros y compañeras de lucha y no poder pisar el suelo de mi patria. Al pueblo de Nicaragua, quiero manifestarles que la distancia no es claudicación. Desde donde estemos, nos comprometemos a empujar y seguir trabajando decididamente por la lucha cívica del pueblo y la consolidación de la unidad nacional azul y blanco. Por ahora, y solo por ahora, no podremos estar físicamente en las calles de Nicaragua, pero le garantizamos que seguimos firmes en la lucha. Aquí no se rinde nadie, todo lo contrario. Estos desafíos nutren nuestra decisión inclaudicable de luchar sin descanso hasta lograr que se vayan los dictadores. López es una conocida abogada, integrante de varias organizaciones de la sociedad civil que desde hace cinco años defiende los derechos de las zonas rurales del sur de Nicaragua y que ha sido parte del movimiento campesino anticanal. En un mensaje emitido por redes sociales, Mónica López, quien es hija de la ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano, confirmó que se encuentra en Costa Rica desde una fecha no precisada.